Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Nos encontramos en la farmacia de CVS y hoy estamos aquí para realizar más ofertas. Les dejé saber en el primer video de compra que la verdad es que esta semana no es la mejor semana. Es una semana lenta comparada a las demás semanas del año, pero sí hay ofertas que podemos aprovechar. Y creo que una de las mejores promociones esta semana es la promoción de gasta $30, recibe $10 en extra bucks y límite de uno por tarjeta. Hay varios productos participantes. La mayoría son productos de P&G, pero definitivamente tenemos vitaminas, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, varios productos. Y cualquier producto en el círculo que tenga este símbolo califica para la promoción este aquí. Así que aquí les voy a dar algunas ideas de compras usando cupones. Algunos serán cupones digitales, algunos cupones de papel, porque como les digo, hay buenas ofertas que podemos aprovechar con esta promoción. Y posiblemente yo también esté realizando algunas de estas ofertas. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con la primera opción. Vamos a comenzar con productos de bebé, ya que suelen pedirme ofertas en pañales. La primera oferta vamos a incluir paquetes de pañales Pampers. Esta semana están con presión especial a $2 por $20. Son parte de la promoción y tenemos cupón digital. Así que vamos a agarrar dos paquetes de pañales Pampers. Vamos a agregar dos productos femeninos. Esta semana tenemos selectos productos de Tampax y Ovis con presión especial a $2 por $9. Y también recibimos cupón del fabricante en el P&G de esta semana. Así que vamos a agregar dos productos. Para completar los $30, vamos a agregar una pasta dental de Kress, ya que tiene buenísimo cupón del fabricante digital. Esta semana selectas pastas dentales de Kress Pro Health 3D Whites O'Complete están con presión especial a $2.99. Así que vamos a agregar una pasta dental. Así que nos llevamos dos paquetes de pañales Pampers con presión especial a $2 por $20. Dos productos femeninos Ovis con presión especial a $2 por $9. Y una pasta dental de Kress con presión especial a $2.99. Por los cinco productos, es un costo de $31.99. Para los pañales Pampers, tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de $3 de descuento en la compra en dos. Aquí yo agarré los pañales, pero si ustedes prefieren los productos de Easy Ups, también tenemos cupón digital de tres en dos. Para los productos de Ovis, tenemos cupón del fabricante que salió en el P&G del mes de enero, que salió este domingo en los periódicos. Y el cupón es de $3 de descuento en la compra de dos. Lastimosamente, yo no encontré periódicos que tuviera cupones de P&G. Me pasó el mes pasado también, así que no sé si es que en mi área simplemente ya no esté llegando el P&G. Si ustedes encuentran en la ciudad de Nueva York, si me podrían decir si ustedes sí encuentran cupones de P&G, porque yo en mi área no estoy encontrando. Así que no les podré mostrar los cupones, pero aún así les quiero compartir las ofertas para que les pueda ayudar en alguna manera. Y para el producto de Crest, tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de $2 de descuento en una pasta dental de Crest. Así que en cupones es un descuento de $8. Baja el total a pagar a $23.99. Nos regresan $10 en Extra Bucks por gastar $30. Haciendo el costo final por los cinco productos $13.99 o tan solo como $2.80 por producto. Que para pañales es un precio buenísimo. Siguiente opción para esta promoción, incluso una oferta caliente, en lo cual yo creo que no va a durar mucho porque incluye reembolsos. Y regularmente reembolsos así vuelan. Así que les comparto la promoción. Tenemos estos productos de Head & Shoulders con presión especial a 2x12 y parte de esta promoción de gastar $30 recibe $10. Lo buenísimo de esto es que esta vez incluye los productos de Head & Shoulders Supreme que se ven así. Y para estos productos de Head & Shoulders Supreme Nourish & Smooth tenemos reembolsos en la aplicación de Ibarra. Así que vamos a agarrar cuatro de estos productos. Asegúrense que sean los Supreme Nourish & Smooth porque para eso son los reembolsos en Ibarra. Agregamos un paquete de Tide Pods. Esta semana tenemos los Tide Pods con presión especial a $4.99. Para completar los $30 vamos a agregar una pasta dental de Crest. Esta semana selectas pastas dentales de Crest Pro Health 3D White All Complete están con presión especial a $2.99. Entonces llevamos un total de seis productos, cuatro Head & Shoulders a dos por $12, un Tide Pods a $4.99 y un Crest a $2.99 por un costo de $31.98. Para los productos de Head & Shoulders tenemos cupones del fabricante de $3 de descuento en la compra en dos. Este cupón salió en el P&G de este mes que salió este domingo. Vamos a utilizar dos de estos cupones. Para los Tide Pods tenemos cupón del fabricante que también salió en el libro de P&G del mes de enero. El cupón es de $1. Y finalmente para el Crest vamos a usar cupón digital de $2 de descuento en la compra en uno. Después de cupones baja el total a pagar a $22.98. Nos regresan $10 en Extra Box por gastar $30. Pero como les mencioné tenemos buenísimos reembolsos y los reembolsos se encuentran en la aplicación de Ibarra. Tenemos reembolsos de $2 de descuento para los shampoos de Head & Shoulders Supreme Nourish & Smooth. Y tenemos uno de $2 para el conditioner. Así que como estamos comprando dos de cada uno vamos a realizar cada reembolso dos veces. Lo cual es un total de $8 de regreso en reembolsos. Después de Extra Box, después de cupones, después de los reembolsos nos quedan los seis productos a $4.98 o tan solo como $0.83 por producto. Es un precio buenísimo. Y más que nada no siempre tenemos estos Head & Shoulders incluidos en las promociones. Por si de alguna razón o otra aún no utilizan la aplicación de Ibarra. Por aquí yo les voy a dejar el código de referencia que pueden utilizar al descargar la aplicación. Y al utilizar el código de referencia, cuando suben su primer recibo, reciben un bono de $10. Otra buenísima opción es agregando productos de Pantene. Esta semana tenemos selectos Pantene con presión especial a $3 por $12 y parte de esta promoción. Para esta opción que les voy a dar, vamos a agarrar seis productos de Pantene. Agregamos un paquete de Tide Pads. Esta semana tenemos los Tide Pads con presión especial a $4.99. Esta semana selectas pastas dentales de Crest Pro Health, 3D White, All Complete están con presión especial a $2.99. Así que vamos a agregar una pasta dental. Así que llevamos seis Pantene con presión especial a $3 por $12. Un paquete de Tide Pads con presión especial a $4.99. Y una pasta dental de Crest con presión especial a $2.99. Por los ocho productos, es un costo de $31.98. Para los productos de Pantene, tenemos cupones del fabricante que salieron en el P&G de este mes de $3 de descuento en la compra de dos. Vamos a utilizar dos cupones del fabricante. Para los Tide Pads, tenemos cupones del fabricante que también salió en el P&G de este mes. Y el cupón es de $1 de descuento en la compra en uno. Vamos a utilizar un cupón. Finalmente, para la pasta dental de Crest, tenemos cupón digital del fabricante de $2 de descuento en la compra en uno. Así que después de cuatro cupones, nos toca pagar $22.98. Nos regresan $10 en Extra Bucks por gastar $30. Haciendo el costo final por los ocho productos $12.98 o tan solo como $1.62 por producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!